Narcomenudeo es la principal línea de investigación en la balacera que se registró afuera de una iglesia en los Reyes Culhuacán en la alcaldía de Iztapalapa, así lo mencionó. El secretario de Seguridad Ciudad, Jesús Horta Martínez, el funcionario detalló que el móvil está claro pues iban por una persona en particular y hubo un daño colateral brutal, tenemos ya el análisis de varios vídeos tanto del C5 como de cámaras privadas, seguimos investigando, tenemos ya testimonios de varias personas que dicen haber visto, tenemos ubicado el vehículo a donde huyeron, vehículo que está vinculado a otros delitos en el pasado, ataque armado en Iztapalapa deja al menos 6 muertos. Horta Martínez dijo que tienen varios indicios, aunque dijo que no daría detalles. Para no entorpecer la investigación, el mando policíaco detalló que el vehículo en el que escaparon los agresores está vinculado a otros homicidios. Esto nos lleva a identificar a los autores materiales de una manera más precisa, comentó el titular de la SSCA al término de la reunión de gabinete afuera del Palacio del Antiguo Ayuntamiento. Al comentarle que alguna de las personas rasgueadas tenía antecedentes penales y está ligada a alguna banda, el jefe policíaco dijo, hubo gente que aunque sabemos que fue daño colateral porque no iban por ellos y tenían antecedentes penales y actividades delictivas es más solo dos. Tenían antecedentes penales, Jesús Horta Martínez comentó que desde el domingo ya hay grupos tácticos del agrupamiento Zorros peinando la zona. Y hace una semana de 3.500 nuevos elementos nuevos se fueron a Iztapalapa a realizar vigilancia. Los elementos también vigilarán que no haya robo a casa, habitación y a transporte. El funcionario dijo que también cuentan con la ruta de escape de los agresores a donde los elementos a su cargo ya hacen patrullajes para evitar que haya alguna venganza en la zona.